Padrecito Juan Hija, lo que pasa es que estaba abierta la puerta y decidí entrar, estaba buscando el baño Pero qué bueno que llegaste No se preocupe, usted sabe que mi casa es su casa Pero mejor venga, pase a la sala Gracias hija mía Ay padrecito Tome asiento padrecito, póngase cómodo, ahora mismo le preparo una rica tacita de té Siga, siga ¡Rita! ¡Rita! Sí mamita Dolores Ven hijita, saluda, aquí está el padrecito Juan Ya voy Pero hija, ¿qué haces vestida así? ¡Anda, ponte una falda! ¡Muévete! Ay, mil disculpas padrecito Estos muchachos de ahora Pero Padrecito Me imagino que usted vino por lo del arreglo de las flores Ay, déjeme decirle que no le voy a poder ayudar Y sé que usted solo no va a poder Pero no sé si a usted le parece Mi hija Rita está disponible para que le ayude Eh, me parece bien hija mía Yo le espero a las 3 de la tarde Hasta mientras me adelanto a hacer los trabajos yo solo Ay, está bien padrecito Así que vemos Pero ¿Va a tomarse la tacita de té? No, 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 tranquila hija mía Será para otro día Tengo muchas cosas que hacer Ay, bueno Entonces lo acompaño a la puerta Gracias, exigencia hija mía Rita Apúrate que tienes que ayudarle al padrecito con el arreglo de las flores Mami, pero yo no me quiero ir No me voy a sentir cómoda ahí Ay, yo no te estoy preguntando si quieres irte o no Te vas y punto Ay, el padrecito Juan es tan bueno Es lo mínimo que puedes hacer por él Buenas tardes Hola, Rita Por favor, toma asiento Descansa Ponte cómodo No sé qué huele tan bien Si las flores O tú No sé de qué me está hablando Ya nos podemos ir a hacer el arreglo de las flores Porque mi mamá me está esperando en casa Tranquila Todo va a estar bien Te voy a Indicar algo que Sé que te va a gustar No sé de qué huele tan bien No sé de qué huele tan bien ¿Qué pasó? Es que Me digan Que Quieres indicarme algo Y que no me va a pasar nada Y que Es suficiente No sé qué tratas de decir Ahora mismo voy a llamar al padrecito Juan Ay, de seguro Ni siquiera te fuiste donde él ¿Dónde te quedarías? No, mamá Fue él Vete a tu cuarto Vete a tu cuarto Ahora mismo Ay, padrecito Qué gusto verlo Hola, Dolores ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado, Rita? Saluda, hija, padrecito Buenas tardes Mami, ¿ya nos vamos? Ay, espérate Padrecito Lo que pasa es que el día de mañana Mi hija va a estar libre Y me preguntaba Si de pronto Necesitaba de la ayuda de Rita Para realizar alguna actividad que necesite Pues sí Justamente Necesito a alguien que me ayude a cambiar el agua de las flores ¿Qué te parece si mañana a las nueve de la mañana estás en mi despacho? Ay, padrecito Perfecto Pero por favor Denme un abrazo Ustedes han sido buenas personas conmigo Hola, Rita ¿Cómo estás? Tranquila No te asustes Al contrario Quería agradecerte por ser tan generosa conmigo La verdad Quería que me ayudes arreglando la habitación Que está un poquito desordenada Toma asiento, por favor Rita ¿Qué te sucede? Mamá, por favor Déjame sola Ay, mi стоит Ay, mi Dios mío Ay. Ay. Ay Rita Rita, ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que tienes? Ahora mismo te llevo al médico Rita ¿Por qué? ¿Por qué, Rita? Rita, yo jamás te he dado mal ejemplo para que me hagas esto Pero ahora mismo me vas a decir quién es el padre ¡Habla, pues! ¿En serio quieres saber quién es el padre? Pues ve y pregúntaselo al padrecito Juan Al que tú misma me entregaste ¿Pero de qué hablas? Pues él es el padre de este hijo Él jamás me hizo arreglar ningunas flores Y mucho menos ponerles agua Y lo peor de todo es que tú confiabas en él ciegamente ¿Y qué? ¿Por qué era padre? Recuerda que los lobos también se visten mi oveja Y ahora dime, ¿qué voy a hacer? No puede ser Esto que me acabas de contar No lo puedo creer Jamás me hubiese imaginado Ay, perdóname, hija Perdóname por haber estado tan ciega Pero tranquila Tranquila que esto no se va a quedar así No confíes a los tuyos a nadie Recuerda que las apariencias y las palabras engañan Pero la esencia de una persona jamás se equivoca No confíes a los tuyos a nadie No confíes a los tuyos a nadie No confíes a los tuyos a nadie